Batia el enorme macho batia el león más grande de la historia será cierto esto será cierto de que este león es el más grande de la historia y el que destrone a esos famosos leones que alguna vez ocuparon ese lugar por cierto si te gustan las historias impresionantes sobre leones impresionantes agradecería que te suscribieras seguro este canal es el adecuado para ti acompáñanos escuchando y viendo este relato donde trataremos de presentarte la historia de este magnífico león así que te pido que veas el vídeo completo para que no te pierdas de ninguna información y así puedas dar una buena opinión sobre este león la historia de los hermanos batia comenzaría a escribirse allá por el año 1993 en el parque nacional etosha del desierto de namibia en boswana en el año 1995 dos jóvenes machos junto a otro león adulto llamado escarfase fueron capturados para ser trasladados a la reserva madiquewe cuando los dos machos llegaron fueron ubicados dentro de un recinto donde serían alimentados por primera vez el 30 de noviembre y serían liberados en la reserva madiquewe el 9 de enero de 1996 los dos machos batia comenzarían una etapa nómada en un territorio completamente desconocido los dos hermanos no eran los primeros leones de la reserva la manada opir que recientemente había sido liberada ya ocupaba un territorio en este lugar la manada opir serían los primeros leones que los batias se encontrarían en esta reserva y no fue un encuentro amistoso ya que los batias serían perseguidos y expulsados de la zona los hermanos poco a poco fueron entendiendo sobre cómo era la dinámica en este lugar de cuánto machos constaba y de cuántas hembras tenían bajo su dominio los batias decidieron quedarse un tiempo en los límites de la reserva cazando nues búfalos y kudus como sus primeras presas un buen comienzo para poder mejorar y crecer físicamente en junio tendrían su primer contacto con un macho dominante quien era escarface y aunque los dos machos serían perseguidos nuevamente este encuentro fue una señal clara de que los hermanos batia ya no eran tan inexpertos como hace unos meses atrás los hermanos rugieron y mostraron su rebeldía contra escarface en octubre del año 1996 comenzaría el reinado y la expansión del territorio de los hermanos batia después de haber adquirido algo de experiencia y crecer más físicamente los batias se fueron al sur a desafiar a su viejo némesis quienes eran los machos dominantes de la manada opir los batia esta vez tenían la ventaja atacaron en el momento más oportuno y exacto los machos de opir fueron perseguidos y expulsados de lo que una vez fue su territorio en diciembre los batias volverían a tener un contacto con uno de los machos opir este macho era conocido como lewen quien era un macho muy enorme y fácil de identificar porque tenía solo un ojo el macho lewen atacó y persiguió a los batias dejando a uno gravemente herido ya que había sido abandonado por su hermano debido a la gravedad de la herida que tenía el macho batia los dos hermanos fueron trasladados de vuelta a un recinto para poder ser tratados por veterinarios y liberados dos semanas después casi siete meses más tarde los hermanos batia ahora más confiados desatarían un reinado de terror en la reserva mariquewe asesinando a cada macho y hembra que se metiera en su camino su estado físico era perfecto a pesar de ser muy jóvenes todavía se veían iguales que un macho adulto el 5 de mayo de 1997 los batia lucharon y expulsaron al macho lewen quien abandonaría la zona con dos hembras adultas de la manada opir los batia se convertirían con el pasar de los años en los leones más famosos y agresivos de la reserva madiquewe a principios del 2005 carmen una guía de la reserva sabizan había llegado a la reserva madiquewe al primer instante de ver a los batias quedó impresionada a pesar de que los dos machos ya eran viejos carmen dijo que los batias eran los leones más grandes que vio en su vida ella pensaba que ya había visto todo pero los hermanos batias estaban en otro nivel el deseo de carmen era poder ver y pasearse frente de los machos batia para poder disfrutar de su tamaño ese sueño se había convertido en una obsesión hasta que incluso un día casi es devorada por los dos machos batia por suerte para ella logró apreciar el tamaño de los dos hermanos cuando fue elegida para colocarles un collar la diferencia en tamaño fue notable el macho batia que fue pesado en ayuno teniendo el estómago vacío obviamente logró alcanzar los 248 kilogramos esto fue algo impresionante ya que los batia fueron leones completamente salvajes ya que provenían de tosha un parque que contiene enormes leones el batia a pesar de ser un león viejo se convertiría en el león más grande de la historia o al menos de cual se tiene constancia y cuyo peso jamás fue dudado el reinado de los batia terminaría en diciembre del año 2008 después de casi 11 años controlando gran parte de la reserva el último batia el león más grande de la historia tomaría su último aliento de vida después de una pelea a muerte con un búfalo adulto para finalizar el vídeo para aclarar sus dudas quiero decirles que el macho batia es el león más grande de la historia porque es el único león que fue pesado y cuyo peso nunca fue dudado obviamente existen leones muchos más grandes de los cuales no fueron pesados también hay leones que llegaron a pesar más de 250 kilogramos pero son leones que nadie conoce o leones cuyo peso se ha dudado ya que muchas veces los veterinarios y guías que están presentes suelen dar un peso diferente y eso hace que la información sobre el peso de ese león no sea algo muy creíble también hay personas diciendo que arles el león del mara llegó a pesar 300 kilos y la verdad es que eso es casi imposible de arles es un león de tamaño promedio su peso normal podría ser de 230 kilos la única forma en la que pudo haber llegado a 300 kilos es habiéndose devorado un búfalo entero pero de arles nunca fue pesado y su estimación me parece errónea y bueno gente hemos llegado al final del vídeo así que espero que les haya gustado en cuanto a la información e historia que se ha brindado adiós